hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavall de chirilagua 503 el salvador estamos en este momento acá en la playa del cuco como encuentro en este momento acá en la en lo que es la playa del cuco volvemos acá no los mariachi buscando para cantar música vamos a bañar vamos allá hola hola un salpone que poco es este de aquí hoy no hombre está bonito pero no se pueden infectar hay que mantenerse distanciado y 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 ahorita está bonito porque como estamos en el tiempo de la el día del pescador y de madera no es de madera de fibra de madera y y y está bonito y y y y y y Acá no mueve. Aquí vive. Nosotros todos los días andamos metiendo. Hacemos el delfín también. El delfín. El pez. El delfín. El delfín. Hacemos el pez. El pelero. También. Bien. Qué chido. Nunca había visto esto. Para todo esto hay un molde. ¿Esto cómo lo tienes? A tres. Hay un molde. Este se ve sencillo. Este dinero se quiebra de aquí. ¿Eso no se quiebra? No, de aquí. No se quiebra. Eso está pesado. Es pesado. Vean. No se quiebra. No se quiebra. No se quiebra. No se quiebra. Adentro ya no se pudo cristal. ¿Eh? Estamos acá en la playa de Cuco. Miren, aquí hay gente como nada. ¿Quieren minutos? ¿Ahí está? Ahí está. ¿Quieren mango de flor? Ahí está. Yo también. ¿Quieren? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya que salimos más tarde. No, no. Ya que salimos más tarde. Pero querríamos ir a Guanablanche. ¿O van a trepar? Pero ya salieron bien tarde, así que los murieron para la casa. ¿Así? Hasta hoy que ya ve el día rato, estábamos de dormir. ¿Está bien el hueso rato? Sí, sí. Bueno, cuida. Míralo. Míralo que bonito es aquí. ¿No es que se veía bonito? Bueno, me voy a desconectar en este momento acá del canal de José Zavala, Kirilagua 503 El Salvador. Adiós. Adiós. Adiós.